Dice Y solo vivo pensando en tu amor a mi parte Todo lo que había soñado sobre divinas caricias Tuve que parar al viciar por ser el amor en tu lado Toda la felicidad se ha quedado aquí en piso Ahora sé lo que su querer sin mentiras ni maldad No me pidas que te pierda porque te estoy helado Y solo vivo pensando en tu amor a mi parte No me pidas que te pierda porque te estoy helado Y solo vivo pensando en tu amor a mi parte Todo lo que había soñado sobre divinas caricias Toda la felicidad tuve que pagar al viciar por ser afortunado Toda la felicidad se ha quedado aquí en piso Toda la felicidad se ha quedado aquí en piso Toda la felicidad se ha quedado aquí en piso Toda la felicidad se ha quedado aquí en piso